Hola, buenas tardes, hoy voy a preparar un bizcocho de manzana os digo los ingredientes que vamos a utilizar y enseguida comenzamos las medidas que os voy a dar las cojo del vasito del yogur serán sobre la medida del vasito de yogur vamos a utilizar un sobre de lavadura tres huevos, una manzana, una manzana, perdón ralladura de un limón yo voy a utilizar, si tuvierais danones de limón no haría falta la ralladura de limón pondríamos los danones de limón, pero yo como no tenía le voy a poner los naturales y rallaré un poco de limón, como medio limón, una cosita así la piel y ya está de azúcar vamos a poner tres danones y medio de azúcar, vale tres medidas del danone, tres y media de azúcar medio vasito de leche, tres huevos de harina vamos a poner cuatro danones y medio de harina de aceite de girasol podremos un danone y medio de girasol y yo creo que no me dejó nada y la manzana la cortaremos a rodajitas la harina la que voy a utilizar es la de trigo de fuerza, vale, de repostería bueno, ahora os voy explicando bueno, ahora si lo tengo todo preparado ya os enseño, he separado las claras de las yemas, vale lo que voy a hacer es montar la clara a punto de nieve para luego ir incorporando todos los ingredientes pues como veis la manzana la he cortado así a rodajitas para después ponerla por la parte de encima lo primero que voy a hacer ahora es montar las claras y cuando las tenga os voy explicando vale, ahora ya tenemos las claras a punto de nieve y ahora voy a ir añadiendole todos los ingredientes, vale vamos a añadirle primero la harina yo para que lo sepáis la he tamizado antes, vale ya la tengo en el plato tamizada porque así no salen tantos grumos si la tamizáis antes pues es mejor vale, lo vamos moviendo todo vamos a ir añadiendole voy a añadirle el aceite para que vaya mezclando también luego en la cajita de información os pondré las medidas también, vale por si tenéis alguna duda para que lo sepáis vale vamos mezclando poco a poco añadiendolo todo vale le añadiremos también la leche las yemas y lo mezclamos todo nos faltará también añadirle el yogur el azúcar pero ahora poco a poco, vale voy a ir moviéndolo y ahora os voy explicando vale, vamos a seguir añadiendo el azúcar seguimos moviendo y ahora nos faltará solo añadir el yogur la ralladura de limón y la levadura, vale vamos mezclándolo todo bien vale, ahora cuando tenga mezcladito os sigo enseñando vale, voy a añadirle ahora el limón le añadimos el yogur y seguimos mezclando y ahora ya le añadiremos la levadura yo la que he utilizado es esta levadura, vale de la marca Zendado que sale bien pues esta mismo vale y ahora la vamos a mezclar también y ya cuando lo tenga todo bien mezcladito que no tenga grumos ni nada para que luego cuando esté hecho no notéis ninguna textura grumosa vale voy a mezclarlo todo bien y ahora os enseño como lo pongo en la olla y como la programo vale ahora ya lo tenemos todo mezclado yo lo que he puesto es el papel vegetal lo he mojado un poquito para que se acople mejor y para que a la hora de sacarlo me sea un poco más fácil con el papel estirar un poquito para arriba y que salga mejor porque no le puedo dar la vuelta porque le voy a poner la manzana por arriba entonces vamos a echarle el bizcocho dentro la mezcla y ahora os enseño vale, ahora ya le he puesto el bizcocho en la cubeta y lo que voy a hacer es ponerle la manzana por encima vale le vamos a poner si queréis ponerle trocitos por dentro también le podéis poner pero yo se lo voy a poner por encima voy a poner toda la manzana y ahora os enseño como lo programo vale, tenemos ya la manzana le añadimos un poco de azúcar por encima un poquito de azúcar luego cuando la saquemos también le pondremos un poquito de azúcar pero ahora añadimos un poquito por encima vale y ahora sí que vamos a programar vamos a cerrar la tapa vale válvula cerrada y programaremos menú horno le vamos a poner 60 minutos vale y a ver es que refleja un poco y la temperatura yo lo que voy a hacer es bajársela a 130 130 grados vale la ponemos a 130 vamos a esperar a que termine y nada yo os enseño yo lo que haré luego le pondré la tapa encima para dorar un poquito por la parte de arriba vale lo que haremos para dorarlo es sacar la cubeta dentro de la olla si vamos a utilizarla más de 10 minutos si es menos de 10 minutos sí que podemos utilizarla junto con la olla pero si la utilizamos más de 10 minutos sí que es recomendable sacar la cubeta dentro de la olla y poner la tapa entonces encima porque si lo ponemos junto más de 10 minutos estas tapas nuevas de horno cogen mucha temperatura y puede llegar a deshacer el plástico de la olla entonces por precaución sacamos la cubeta dentro de la olla y y lo doramos en la parte de fuera bueno ahora sí ya está vamos a abrir la tapa y vamos a ver a ver bueno el bizcocho está hecho vale lo único que la manzana veo que se ha ido para abajo se habrá quedado por dentro supongo ahora lo que voy a hacer es poner la tapa encima para gratinar un poquito por la parte de arriba vale ahora os enseño ahora sí lo he puesto nada 20 minutos pero no va a estar tanto porque yo voy a estar aquí controlando vale igual no llegará ni a 5 minutos y lo voy a poner a 250 lo he puesto a 250 y nada eso es ir mirando cuando veáis el dorado que a vosotros os guste hay gente que le gusta más doradito hay gente que le gusta menos pero ya a vuestro gusto lo que hay que hacer para las que muchas veces me preguntáis bajar el asa y entonces empieza ya a funcionar vale ahora os enseño cuando termine vale ahora ya está levantamos apagamos y os enseño vale mirad donde dejo yo el cabeza al horno encima de la rejilla vale porque como está caliente hay veces que muchas no sabéis donde dejarlo pues encima de la rejilla lo apagamos y ahora lo sacaré para que lo veáis bien pero nada deciros que si os ha gustado el vídeo dejarle a me gusta y suscribiros y cualquier consulta o pedido que queráis realizar podéis contactar conmigo en el número de teléfono que aparece en la parte de abajo del vídeo chao nos vemos pronto ¡Gracias!